Yo digo de corazón que nuestro presidente se las trae, cuando la lanza se extrae y si batea es honrón. Ya saldrá algún bocón tergiversando verdades, pero no engañan a nadie estos grandes camaleones. El 7 hubo elecciones y el pueblo votó por Chávez. Presidente, solidaridad con usted, venga, regrese pronto. Vidal Marquez, el poeta del pueblo. Que lo estamos esperando sano, feliz y sigue siendo nuestro líder. Hemos estado tristes, preocupados, pero también el optimismo tiene que llenar nuestro corazón. Porque aquí estamos y aquí lo estamos esperando. No se ha ido y ya lo estamos esperando que regrese bien, recuperado. Dios gracias. Lesbia Toro. Para mí, yo, bueno, para mí, este, Venezuela no ha tenido, no ha tenido un presidente como Chávez. Porque, mira, lo estamos gastando. Un buen presidente. El mejor presidente que ha tenido Venezuela se llama Hugo Chávez Fría. El mejor presidente que ha tenido Venezuela. Porque aquí teníamos, la Cuarta República, una esclavitud. Mira, que había esclavitud, no cuando ahora, cuando los españoles ya había, sí, había esclavitud. Éramos gobernados por los españoles, sí. Y después, ahora querían, los americanos, los estadounidenses, los que llaman yanquis, ¿no? Querían gobernar el país. Pero, se encontraron, vamos a poner, un hombre como Chávez, que le roncó en la cueva allá a los estadounidenses. Que Venezuela se respeta. Aquí manda Chávez, aquí no manda a los estadounidenses, aquí no mandan los americanos. Sí, por el día de octubre. Ahí le digo, se joven días de octubre, otro, le deseo, por el Señor que está en el cielo, yo soy católico, por la iglesia, que el Señor le eche la bendición a Chávez. Y Chávez está bueno, Chávez no está enfermo, pero lo que quieren ellos, la Cuarta República, que es la que tiene la, diciendo por ahí, no, que ya se muere y que lo quieren muerto. Mira, Chávez es el segundo libertador de Venezuela, después Jesucristo, Bolívar y Chávez. Ese presidente tenemos que quererlo, damos la sangre por él, por el presidente Chávez, porque el pueblo votó por él. Y aquí no hay ni un presidente como él, como el presidente Chávez. Ay, bueno, un saludo y que tenga suerte en esa operación, presidente, que salga adelante, presidente. Estamos aquí contigo, todos los venezolanos. Te queremos, Chávez, te queremos. El malvado, el malvado, que nos pide a que sigamos construyendo la patria. Quiero decirle, comandante Chávez, que esta bancada de revolucionarios y revolucionarias nos sumamos y nos mantendremos, porque tenemos patria y tendremos patria por sí. Presidente, aquí estamos las madres del barrio, del Distrito Capital. Esperamos que te recuperes pronto, te amamos, te queremos, para que estés con nosotros nuevamente, como siempre lo has estado. Y seguirás con nosotros para adelante. Adelante, comandante, te amamos y te queremos, de verdad. Seguimos tus líneas y seguimos adelante con nuestro socialismo. Adelante, camarada. Camarada Minerva Rodríguez. ¡Vamos, que seremos! Comandante, se lo voy a decir como dice la palabra de Dios. Todo lo que pidiésemos en el nombre de Jesús nos será concedido. Este pueblo hoy y siempre le va a pedir a Jesucristo que lo llene de salud, para que usted siga adelante por esta patria nueva, revolucionaria y socialista que usted ha puesto adelante del mundo. Que Dios lo bendiga, usted va a salir a esta comandante, en el nombre de Jesús. Manuel Araujo. Aquí en la Plaza Bolívar, de uno de los centros del casco de Queracá, Venezuela. Un gran saludo al compañero, al comandante amigo y presidente y militante de esta izquierda latinoamericana, progresista y bolivariana. De aquí de parte de Carlos Andrés Pérez, no solamente de mi persona, así como de muchos compañeros, compañeros a nivel nacional, mundial, latinoamericanos. Sabemos que le están enviando un gran saludo. Yo complemento ese gran saludo, un gran abrazo. Y por supuesto, diciéndole que dentro del cielo y la tierra hay fuerzas ancestrales, hay fuerzas espirituales, hay fuerzas de toda expresión del ser humano, de lo más intrínseco del ser humano, emanada hacia su persona, en proa que pueda ir reconstruyendo esa espiritualidad. Y por supuesto, tenerlo nuevamente al lado de la militancia de este pueblo, progresista y libertaria. Hijos de Bolívar, hijas de Bolívar, así como de Sucre, de Zamora, así como de todos esos compañeros caídos también en los años 60, 70, 80, 90. El compañero Sergio Rodríguez, Belinda Álvarez, el compañero Dargo Encapote, el compañero Jim Hernández, Alexander Arrieta. Así con toda esa fuerza espiritual, nosotros le decimos al compañero, comandante y presidente, reitero, comandante amigo, que aquí hay un pueblo. Y tomándole su palabra, que esta revolución no depende de un hombre, depende de la conciencia que podamos tener en estos momentos para poder entonces desarrollar y trascender con toda voluntad y con toda convicción de mente revolucionaria la construcción del socialismo bolivariano, el socialismo latinoamericano. Y por supuesto, la expresión socialista en contra de una expresión del capital, que hoy busca reorganizarse y redireccionar a su forma neoliberal las luchas en contra de los pueblos. De igual forma, compañero, presidente, comandante, amigo, aquí estamos. Aquí estamos, aquí siempre hemos estado, aquí estaremos, aquí estamos, como ustedes ven, bueno, compañeros de otros sectores, aquí está el compañero, compañero de La Vega, compañero de otros sectores, ustedes mismos detrás de cámara, los compañeros de Aporrea, aquí estamos todos, ¿ok? Y siempre vamos a estar. Y escúchense bien esto lo que voy a decir. Cualquier intento de opresión, de represión, que pueda psicológica o físicamente intentar cualquier enemigo externo o interno de quinta columna o la derecha histórica, se va a encontrar con un pueblo que tiene una deuda desde el 13 abril. Compañero, hasta la victoria siempre. Compañero, hasta la victoria siempre.